Ocho provincias españolas, entre ellas Teruel, no han realizado ni un solo aborto en los últimos 31 años. Que las mujeres tengan que desplazarse a clínicas privadas para abortar provoca desigualdades territoriales y deberían hacerlo de forma segura y gratuita en la sanidad pública. Apoyamos totalmente la iniciativa del Ministerio de Igualdad para crear un registro de profesionales objetarios de conciencia y que sean las personas individuales y no los jefes de servicio los que decidan si las IBEs se realizan o no se realizan en un hospital público. Se debe garantizar que en la sanidad pública haya profesionales que realicen esta práctica. Más y cuando, en el año 2019, el último año del que se tienen registros, todas las intervenciones voluntarias en Aragón fueron realizadas en la sanidad privada. La gestión actual de la sanidad pública a la hora de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo vulnera los derechos de las mujeres. Si una mujer no puede abortar en el hospital público cerca de su domicilio, se ha de trasladar cientos de kilómetros o incluso irse a otra provincia o otra comunidad. Es evidente que hay muchas cosas que solucionar. Aborto en la sanidad pública ya.